El que no conoce ocaña, que venga y lo conozca, pero con permiso, porque se amaña. ¡Viva Caña! ¡La trompeta de oro! ¡La del lloro! ¡Ay, doctores! ¡Salínenme el pecho, pa' ver que me encuentran! ¡Que viva! ¡Ros viejo de Caldas! ¡El ron de los que saben! ¡El libro! Antes yo vivía la vida por vivirla, no tenía por quién vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.